Madre, aquí estoy una vez más ante ti Y suelo aunque suelo seguir Confiando de que estás aquí Y nada impedirá que yo siga creyendo en ti Y aunque no pueda ver lo que ves en mí Dime por qué me amas así En medio del dolor yo cantaré Y en la oscuridad aún te veré Aunque no entienda hoy te buscaré Porque es mejor tu plan Y siempre en ti confiaré Siempre en ti confiaré Siempre en ti confiaré Porque es mejor tu plan Y es que no entiendo Cómo es que no puedo verte y me sigues viendo Solo tú me haces ganar cuando estoy perdiendo Quiero que si en tus pies ya estoy cayendo Cayendo En ti me siento seguro Porque tú manejas mi futuro No importa lo alto que es el muro Vas a derribarlo no lo dudo En ti me siento seguro Porque tú manejas mi futuro No importa lo alto que es el muro No lo dudo En medio del dolor En medio del dolor yo cantaré Y en la oscuridad aún te veré Aunque no entienda hoy te buscaré Porque es mejor tu plan Porque es mejor tu plan Y siempre en ti confiaré Voy a confiar aunque no vea Aunque la barca se rompa con la marea Aunque la fe a veces se me autobloquea Voy a aclamar a ti pa' que me la provea Yo solo te pido lo que prometiste Que me consuela el corazón si se contriste Solo te pido que me confecciones Y que perfecciones lo que construiste Como es que no entiendo Como es que no puedo verte Y me sigues viendo Solo tú me haces ganar Cuando estoy perdiendo Quiero que sea en tus pies Y estoy cayendo Cayendo En ti me siento seguro Porque tú manejas mi futuro No importa lo alto que es el muro Vas a derribarlo no lo dudo En ti me siento seguro Porque tú manejas mi futuro No importa lo alto que es el muro No lo dudo En medio del dolor Yo cantaré Y en la oscuridad Aún te veré Aunque no entienda Hoy te buscaré Porque es mejor tu plan Y siempre en ti confiaré Oh, 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 oh Siempre en ti confiaré Oh, 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 oh Siempre en ti confiaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh